Mensaje de Monseñor Ángel Garachana. Ten ánimo, espera en el Señor. Los saludo, les dirijo mi palabra, al iniciar el tiempo del Adviento. Un Adviento sin duda muy especial para la Iglesia entera, por la situación de pandemia que a todos nos afecta. Y muy especial en Honduras, porque se añade los desastres causados por los huracanes Eta y Iota. La enfermedad, el sufrimiento, el desconcierto, el desempleo, la pobreza, la falta de los servicios sociales, etcétera, se abaten sobre nosotros. En esta situación de prueba y de una prueba agobiante, personal y comunitaria, escuchamos la palabra del Señor que nos dice, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Y nosotros a esa palabra respondemos, yo espero en el Señor con toda mi alma, confío en su palabra. Espero en el Señor más que los centinelas, la aurora. Sí, cuanto mayor es la prueba, más fuerte, más persistente ha de ser la esperanza. La esperanza es como una planta que arraiga en los terrenos más difíciles, en los terrenos menos favorables, en quien se apoya nuestra esperanza. Lo digo claramente, Jesucristo es nuestra esperanza. El Adviento nos lo recuerda. Por una parte, nos invita a mirar hacia el pasado, aquella venida histórica de Jesús, cuando estuvo en nuestra tierra, entró en nuestra historia, cuando recorrió aquellos caminos de Palestina. Nosotros le confesamos como nuestro Salvador. Creemos que Él es la plenitud de la vida. Lo llamamos Maestro, Señor. Le ponemos los símbolos de camino, verdad, vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero al mismo tiempo, miramos hacia adelante. Suplicamos, Padre, venga a tu reino. Ven, Señor Jesús. Porque la realidad que actualmente vivimos es deficiente, es dolorosa. Queremos, anhelamos, deseamos una historia mejor, un futuro cada vez mejor. Incluso un futuro mejor que supera el dolor, la muerte y salta hasta la plenitud de la vida y del amor en Dios. Y entre el pasado de la venida histórica de Jesús, ya vino, y el futuro de su venida en gloria vendrá, está nuestro presente. Y en este presente es donde hemos de vivir una esperanza despierta, activa, solidaria. Una esperanza despierta, vigilante, atenta a la realidad que vivimos y que sufrimos. Conocer las pérdidas, los sufrimientos, los esfuerzos, los deseos. De manera que entre todos seamos capaces de afrontar, superar la prueba y salir adelante. Esa esperanza de ojos abiertos es activa. La esperanza no es pasiva, no es haragana. Al contrario, es creativa, diligente. Quien espera, lucha, ser fuerza, suda, para alcanzar aquello que espera. Al contrario, quien nada espera, nada hace. Y la esperanza activa es solidaria, no es egoísta. El sujeto de la esperanza es el nosotros. Nosotros esperamos. Y esperamos un futuro mejor para todos, no solo para algunos privilegiados. La esperanza va de la mano con el amor, la fraternidad y la solidaridad. Hermano, hermana, por más dura que sea la prueba que estés pasando, ten ánimo. Espera en el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!